Isabel Gemio no ha dudado en asistir al programa A Lazos de Sangre que esta semana abordaba la trayectoria de María Teresa Campos. María Teresa Campos se ha convertido en la última protagonista del programa A Lazos de Sangre. El espacio, presentado por Boris Izaguirre, ha querido rendir tributo a una personalidad tan importante del mundo de la comunicación y para ello ha contado entre los colaboradores con caras muy conocidas como Alejandra Rubio o Isabel Gemio, entre otros. Cabe recordar que no hace mucho, Isabel Gemio y María Teresa Campos protagonizaron un sonado desencuentro durante una entrevista que la primera le hizo a la veterana presentadora en su canal de YouTube. Gemio ha reconocido que no encontraba motivación alguna para no asistir al programa. Además, ha aprovechado la oportunidad para resaltar la trayectoria de Teresa, una invitación como esta y en una casa como esta, que me ha dado momentos únicos. Un tributo. Reconocer esa trayectoria tan impresionante que tiene María Teresa. ¿Cómo no iba a no aceptar? No encontraba ninguna razón. Estoy encantada de estar aquí. Parece que la guerra entre ellas ya es cosa del pasado. Isabel Gemio no dudaba en hacer público el inconmensurable cariño que siente hacia María Teresa Campos. A lo mejor alguna persona puede pensar por ese desencuentro algo de morbo. Para nada, en absoluto. Para mí siempre va a prevalecer el afecto que le tengo, el cariño, el respeto y la admiración que le tengo. Y los muchos momentos que están ahí. Un gesto con el que, a su manera, entierra el hacha de guerra. Siempre hemos tenido una relación maravillosa y además estoy segura que la vamos a seguir.